Esto es bueno, esto es bueno Gracias por ver el video Tu vida no pierna, es un niño que fluye en una colmena Una ojita en el mar y muere ciento veinte personas Tenemos pasas Una estrella fugaz Si te subimos y compras el eno para las ratas Y no viene nadie a dejar las plantas Tenemos pasas Una estrella fugaz Un ven de bolo de un tome en tus minutos de tres y negra Tienes un mortero, miras tu deseo, mirando al cielo Por él, por acá, en ella, alba, es una cañera Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!